¡Marketing Online, episodio 1292! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1292, del martes 23 de abril de 2019, programa que vamos a dedicar al libro y a los lectores de los libros, ¿por qué? Porque hoy es el día internacional del libro, hoy es el día del libro, hoy es San Jordi, madre mía, venga va, todos a leer, a regalar libros, da igual si son en digital, en papel, en Kindle, en iPad, da igual, pero regalad y leed, ¿por qué? Porque quizás hay algún libro que os puede cambiar la vida, y no digo que tenga que ser el mío, si quizás, escucha... ¿Sabéis qué libro? A mí me ayudó mucho y me marcó también por la época en la cual estaba pasando, de adolescente, que entonces hay muchos cambios, en pocos años hay muchos cambios cuando eres adolescente, y también fue un libro que justamente leí por aquel entonces. Bueno, pues fue El alquimista, más ni menos, de Pablo Coelho, es un libro muy cortito, ¿eh? Y tampoco es que, a ver, si lo leo, porque lo he releído en el futuro y digo, bueno, tampoco había para tanto, pero en ese momento, mira, me pilló que me ayudó mucho, y desde aquí, pues mira, se lo reconozco, ¿eh? Por favor, dejad en, no sé, en comentarios en YouTube o en iVoox o donde sea, o en redes sociales, ¿qué libro os ha marcado la vida? Va, va a ser chulo, a ver qué respuestas hay. En fin, hoy un programa muy chulo, muy interesante, ¿por qué? Porque vamos a proponer una idea de negocio que es muy guay. A ver, es un clásico, ahora lo veréis, pero me gustaría montarlo, el otro día lo dije, en Kudaku, a ver si alguien se anima, porque me apetecería mucho, porque es un sector que ha ido cambiando, ahora está súper en auge, o sea, muchísimo, y me gustaría, aunque sea, por haber dicho, lo hemos hecho, ¿eh? Y me he quitado esta espinita porque es algo que siempre he querido hacer, sobre todo cuando era adolescente, ahora lo veréis. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo aquello que necesitáis para montar vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día tenéis dos nuevas clases, ya sabéis que cada día tenéis un nuevo curso. Y esta semana estamos con el cursazo de Álvaro de SEO, muy chulo. Hoy, esta mañana, vamos a ver la arquitectura web para una buena página cara a Google y cara a los usuarios. Es decir, esta mañana vamos a ver la arquitectura web para una buena página, tanto para Google como para el usuario. Porque puedes decir, hey, voy a aniquilarlo para Google, va a quedar perfecto y tal, pero resulta que quizás el usuario no lo va a tener tan fácil. O al revés, lo vas a dejar perfecto para el usuario, pero no tanto para Google. A ver, en principio, Google está intentando simular al máximo, que es un usuario normal, para que ambas cosas coincidan. Pero, en ocasiones, hay algún equilibrio al que debemos llegar. Bueno, prácticamente siempre. En fin, ahí os lo dejo y esta tarde, palabras clave. Vamos a ver qué son y cómo buscarlas. Porque, en ocasiones, quizás estamos intentando posicionar por algo que no se busca. Entonces, muy triste, ¿no? Vamos a ver cómo buscarlas y cómo posicionarlas. Venga, señores. Y ahora sí, sin más dilación, bueno, mirad, echad un vistazo, boluda.com y tal y tal, como siempre. Venga, y ahora sí nos vamos... ¡Vaya CTA! ¡Madre mía! En fin, que es que estoy muy contento con esta idea de negocio porque es ni más ni menos que, atención, ya os digo, ¡Ey! Las ideas de negocio deben explicarse fácil y rápida, ¿eh? Pero en esta ocasión es brutalmente simple. Es un videojuego. Punto. Ya está. Sí, efectivamente, un videojuego. ¿Qué pasa? ¿Que no es un negocio? Por supuesto. ¿Que no es un proyecto? Por supuesto. ¿Que no es una idea? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, voy a lanzar esta idea para... Y también lo hice, como digo, hace una semana, un par de semanas en Kudaku y hay gente que ha respondido, de crear un videojuego. Entonces, yo sé que hay muchos programadores ahí afuera de videojuegos. Y claro, podríamos decir, venga, pues vamos a crear un videojuego. Yo tengo muchas ideas. Y yo, personalmente, buscaría algo, ahora lo comentaré, tirando hacia retro. ¿Por qué? Porque los videojuegos retro, estilo aventura gráfica y tal, que es lo que marcó mi infancia y mi adolescencia. Yo he jugado a todos los Indiana Jones, todos los Monkey Island, Green Fandango, todos los Larrys, Loom. Vamos, todas las aventuras gráficas que hubo en su momento. Y, de hecho, creo que algo retro, tirando por ahí, pero bueno, es una posibilidad, entre muchas que hay, puede funcionar muy bien. De hecho, ya hay algunos casos, que luego analizaremos, que apelando a lo retro y al recuerdo de esa infancia que tuvimos en su momento, ahora, precisamente, esa gente que estaba en los 80, ahora tiene poder adquisitivo y puede pagarse un juego. De hecho, hay mucha gente, una gran parte de la población, que ahora tiene trabajo, tiene poder económico, o son empresarios, o son emprendedores, y pueden pagar lo que antes les tenían que pagar los padres. Y muchas consolas que tienen más horas jugadas en casa por el padre que por el hijo. Pero bueno, ahí quedaría la idea. Entonces, la idea es que un videojuego es un proyecto online. ¿Por qué? Porque antes sí que es cierto, ¿quién no había comprado, de los que me están escuchando, un juego en una caja de cartón con floppies? Floppies eran los disquetes, los de 5 y cuarto, había los de 3 y medio y de 5 y cuarto. Bueno, yo viví. ¿Alguien de aquí? Por favor, ¿soy tan viejo que soy el único? A ver, tengo 39. Este año voy a cumplir los 40, en agosto, de hecho. Incluso tengo permiso para tener la crisis de los 40, si me apetece. Me han dicho, vale, si quieres, puedes. Bueno, pues el caso es que soy el único que ha visto los discos de estos flexibles, los floppy, y que ha trabajado en un ordenador sin disco duro, porque necesitabas un disco, si querías usar algo, y que tenía que cambiar de disco en función del nivel del juego donde estabas. Entonces tenías que pasar del 1 al 2, del 2 al 3, ahora te decía, pon el disco 1 otra vez, etc. Porque si es así, me voy a sentir muy viejo, no, espero que no. En todo caso, los videojuegos, sí, que antes eran algo que se compraba en tiendas. Tenías que ir físicamente y comprar una caja de cartón con todos los discos dentro. Y yo recuerdo que movía la caja así para ver si no estaba vacía, y sí, sí, oía, cloc, 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 y digo, vale, están los discos, ¿no? De hecho, de los primeros juegos que tuve fue Indiana Jones and the Fate of Atlantis, y tenía creo que 5 discos o algo así, madre mía. Qué locura, aún te guardo alguno, eh, de recuerdo. En todo caso, ahora ya no, ahora los juegos se venden online. Que sí, que también se venden en tiendas, y también hay cartuchos, o hay disquetes, o hay lo que le quieras llamar, y hay cajitas más pequeñas, estilo DVD, y ahí a los juegos y tal. Pero, señores, esto tiene los días contados. O sea, pero mucho, incluso Nintendo, que es un monstruo dinosaurio casposo, ya está vendiendo los juegos online. O sea, es cuestión de días. O sea, al final, el videojuego va a ser todo compra online. Y como tal, se le puede aplicar el fantástico mundo del marketing online. Entonces, ya os digo, el perfil de cliente, aquí está clarísimo, que es el cliente final. Claro, es el jugón, eh. El chaval, o el adulto, en mi caso, que quiere jugar ese juego. Yo juego a la Switch con mis peques. Bueno, y a veces sí los peques, eh, también. Bien, aquí dependerá, también es cierto, del tipo de videojuego y del tipo de persona que vaya a jugarlo. O sea, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es, a ver, ¿a quién nos estamos dirigiendo? No vale decir, es un videojuego, pues para los que juegan. No, para nada. Claro, puede ser un casual gamer, de estos que juegan, yo qué sé, pues cinco minutos al día, que dicen, ah, tengo un rato, ahora me voy al baño y pongo el Candy Crush, ¿vale? Bueno, este es un tipo, pero hay muchos más. Igual hay un heavy user, ¿no? De esos que está jugando todo el día, hay un profesional que incluso compite. Bueno, es que la industria del videojuego es muy poderosa, pero muchísimo. Hay cada movida en cuanto a videojuegos, torneos, bueno, que es muy loco, ¿vale? O sea, lo que os llega a vosotros y a mí, que es, ah, sí, el Fortnite, el no sé qué. Esto es la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Entonces, claro, no digo que vayamos a crear el siguiente Fortnite, pero sí un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo a base de la creación de varios juegos, empezando con uno. Entonces, el modelo de negocio es muy simple, es la compra-venta de un producto digital. No hay más. Tú lo publicas, lo vendes en tu web, lo vendes en Steam, lo vendes donde sea, o incluso habría la posibilidad de crearlo para tablets y para teléfonos móviles, y escucha, a partir de aquí también colocarlo en la Google Play, en la App Store, etc. En ese caso, si se hiciera así, también se podría realizar un modelo de negocio freemium. Ya sabéis que el juego es gratuito, o la base del juego es gratuita, y luego la gente paga por extensiones, por extras, por lo que haga falta. Yo personalmente prefiero el modelo base, es decir, este es un juego, cuesta este dinero, y por clientes que he tenido, y por algún caso de algún estudio, incluso español, que está sacando juegos geniales, muy buenos, en la App Store, que a mí me han viciado, es el camino que yo tomaría. Pero ojo, esto ya dependerá, porque igual aquí alguien se pone en contacto conmigo y me dice, Joan, yo he hecho varios juegos, mira, este, lo otro, no sé qué, y sabe más que yo en este sentido. Bueno, pues yo me voy a dedicar al marketing, y él a decirme, en el mundo del videojuego, si ha funcionado mejor un freemium o el de pago. Entonces, pricing, bueno, nos movemos en un rango habitualmente de 5 a 25 euros, más o menos. Lo que pasa es que va a depender de si es una app o es un juego como tal. Los juegos, cuando son una app, tienen un precio mucho, mucho, mucho más bajo. O sea, en rara ocasión vas a encontrar un juego de 20 euros en la App Store de smartphone, por ejemplo, para iPhone, ¿no? En cambio, cuando son juegos que encuentras en Steam, lo he estado mirando, he estado mirando más o menos. A ver si, ojo, hay algunos de 59 euros, que viene a ser un poco un límite que hay ahí marcado, 50, 60 euros. Lo que pasa es que son los grandes conocidos. Es cuando sale un Zelda, cuando sale un Mario, claro. Raramente va a ser un videojuego indie, ¿no? De estos, de alguien que se ha juntado, un equipo que se ha juntado y tal. Entonces, esto, como podéis ver, si vamos a analizar el apartado Lean de este negocio, de esta idea, de este proyecto, al fin y al cabo, no es nada Lean. O sea, para nada. Pero para nada. ¿Por qué? Porque debemos desarrollar un videojuego. Entonces, claro, si tú tienes que pagar a un programador, a alguien que te lleve el arte, todo esto, o sea, puedes dejarte una pasta importante. Con lo que el camino más factible que veo yo aquí es que el propio equipo sean los desarrolladores. Tanto a nivel de arte como a nivel de programación. Y alguien de marketing, que podría ser yo, por ejemplo, en todo caso, todo esto viene porque últimamente he dado varias formaciones de marketing online del sector del videojuego para dar a conocer los videojuegos. Y, claro, me he empapado mucho del sector y digo, yo quiero montar uno. Esto es divertidísimo, ¿no? Entonces, si tú debes pagar todo esto, va a ser muy complejo y vas a arriesgar mucho. Con lo que yo creo que aquí iría genial crear un tándem de socios que sean estos dos, diseñador, desarrollador y, para hacer el trío perfecto, alguien de marketing. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, claro, yo podría hacer esta llamada y decir, hey, venga, va, vamos a desarrollar un videojuego. Yo creo que por las tendencias del mercado, he hecho análisis, esto funcionaría muy bien. Aquí tenéis algunos ejemplos que han funcionado y tal. Y empezamos a desarrollar, claro, el programador y el diseñador van a tener muchísimo trabajo. Bueno, o el maquetador, diseñador, desarrollador, porque a veces es el mismo que lo hace todo, pues va a tener mucho trabajo. Ojo, sí, yo hago la prospección, pero aquí el que va a pringar va a ser el desarrollador. Entonces, claro, si yo le digo, venga, va, vamos a hacer esto y se pasa un año, porque te puedes tirar un año tranquilamente creando el videojuego, claro, y luego lo lanzamos y no se vende un rosco, pues aquí ha pringado mucho. Entonces, yo lo que os propongo es lo siguiente. Vamos a analizar el mercado, ver qué hay, pero al tanto vamos a crear una campaña de crowdfunding. Es decir, que yo voy a hacer un análisis de mercado, voy a hacer una propuesta, voy a proponer, incluso yo puedo trabajar en el guión, la creación de los personajes, tengo muchas ideas, las podemos contrastar. Pero luego, de aquí, lo único que deberíamos hacer es crear un prototipo, ni siquiera un producto mínimo viable. No hace falta, solamente un prototipo que podría ser, yo que sé, pues una animación de lo que sería el videojuego, que se vean los personajes, eso sí, los personajes deberían estar creados, diseñados para que se vean. Unas capturas de pantalla, aunque no sea un juego que se pueda jugar como tal, que no sea jugable, pero sí se puede crear el escenario y que se vea el personaje, dónde se está moviendo, etc. Con esto ya me vale. ¿Por qué? Porque lo que haríamos es, juntamente con Valentí, con Capitana Concia, que ya me ha dicho que sí, de hecho ya respondió a mi llamada en Kudaku, pues vamos a montar una campaña de crowdfunding. Vamos a calcular el dinero necesario, vamos a calcular también el tiempo necesario para desarrollar todo el videojuego, y vamos a poner las entregas a tal día. Es decir, imaginémonos que nos reunimos y decimos, vale, para crear este videojuego a tiempo total necesitamos dos personas, una persona, uno desarrollando el otro, yo que sé, creando lo que serían los fondos de pantalla, los personajes, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que nos vamos a tirar 15 meses o 18 meses. Bueno, pues ningún problema. Se hace una campaña y se explica que las recompensas, en este caso el videojuego, se va a entregar al cabo de 15 meses o de 18 meses o de lo que sea. ¿Por qué? Porque, claro, es la idea que estas personas puedan cobrar un sueldo, puedan decir, hey, si me voy a dedicar un año y medio a desarrollar un videojuego, yo necesito vivir de algo, no voy a vivir del aire. Entonces, claro, esto lo vamos a meter en el presupuesto, para decir, hey, va a haber esta persona a tiempo completo, etcétera, etcétera. Ojo, que esto no quiere decir que nos podamos columpiar, porque se deben ir viendo los resultados paso a paso. Entonces, esto es lo que yo planteo. ¿Que sale la campaña? Perfecto, adelante, seguimos. ¿Que no sale la campaña? Pues no seguimos, pero no dedicamos un año y medio a un desarrollo y a un proyecto que luego no va a funcionar. Claro, esto es especialmente el crowdfunding, en este caso es especialmente interesante cuando vemos que algo no es lean. ¿Por qué? Porque dices, ostras, es que aquí voy a tener que poner mucho dinero, mucho tiempo, y luego no sé si va a gustar. Entonces, escucha, creamos el prototipo, lo mostramos, y si a la gente le gusta, va a pagar y nosotros vamos a poder hacer la entrega al cabo de X tiempo. Y además, la gente que le gustan los videojuegos saben perfectamente que no lo montas en dos días, con lo que ningún problema, es normal. De hecho, el tema del videojuego en el crowdfunding funciona muy, muy bien. Entonces, la idea sería hacerlo en español e inglés, más que nada porque si lo hacemos en inglés y la campaña en inglés nos vamos a poder dirigir a un público muchísimo más grande. La masa crítica de gente va a ser mucho más amplia. Hay muchos casos parecidos al que os estoy planteando que han funcionado en Kickstarter. Por ejemplo, la gente de Larry hizo un crowdfunding para, ya no hacer un juego nuevo, sino el primer Larry de todos, que es una aventura gráfica, volver a lanzarlo. Pero, claro, todo con los gráficos chulos, bonitos y tal. Bueno, tuvo 14.000 mecenas y reunió más de 650.000 euros. Y lo mismo con Timberweed Park, de los creadores de Manic Mansion, que la idea era ni más ni menos que crear una aventura gráfica, pero retro. Un poco lo que os estoy planteando, así como pixelada y tal, que recuerda a las aventuras gráficas que todos jugamos. Bueno, pues también recaudaron más de 620.000 euros. Con lo que sí, está validado. Puede servir, puede funcionar. Pero la gracia aquí es que luego este juego se pueda seguir vendiendo, que es la clave de todo esto. Porque si dices, bueno, vamos a crear un videojuego, pero luego ya está, después de la campaña, pues lo que hemos recaudado es lo que hemos recaudado. No, es que luego se puede seguir vendiendo. Y si la gente ha pagado un año antes para ese videojuego, para tenerlo al cabo de, ya lo que os digo, 12, 15, 18 meses, esto quiere decir que cuando la gente lo pueda comprar al momento, pues también va a participar y mucho más. Entonces sí, ya se puede pensar en venderlo en Steam, en la App Store, o en Google Play o donde haga falta. Pero sin arriesgar. Es lo que siempre digo. Ey, una campaña de crowdfunding que no funcione, es como un estudio de mercado que te dice que el mercado no está interesado en ese producto. Con lo que no nos lo deberíamos tomar como una derrota. Pero bueno, yo tengo buenas vibraciones en este caso. Evidentemente luego podemos hacer marketing de Facebook Ads. Aquí donde encajaría más es hacer Facebook Ads durante la campaña de marketing. Esto lo puedo pagar yo, no hay problema, puedo hacer una inversión ahí. Si hay alguien que dice, hombre, yo desarrollo el juego, hago el arte o no sé qué, bueno, pues yo puedo invertir en la campaña de Facebook Ads. Faltaría más. Yo creo que aquí el equipo perfecto sería Valentí, yo, una persona que lleve todo el tema artístico, de arte conceptual y tal, para la creación de fondos, personajes, etcétera. Y otra persona que lleve la programación. O igual hay una persona muy apañada que hace esas dos cosas a la vez. Bueno, en todo caso, yo creo que este equipo o trío, más o menos, sería ideal. Pues nada, esta es la idea de negocio. A ver, a partir de aquí, contactadme, por favor, decidme cuál es vuestra experiencia. A ver, ya os digo, cuando me contactéis debe ser alguien del mundo del videojuego. O que haya ya desarrollado videojuegos, o que haya desarrollado diseño para videojuegos, o que sepa programar en cualquiera de los lenguajes de programación y plataformas que hay actualmente de gráficos para crear videojuegos. Bueno, pues ya está, aquí está la idea. Venga va, a ver si este año podemos lanzar la campaña de crowdfunding, y el año que viene podemos entregar el juego, ¿eh? Un 2020 con juegos. Sería muy interesante. Ya que no nos dieron los Juegos Olímpicos, pues bueno, al menos vamos a tener nuestro juego en una campaña de crowdfunding. En fin, señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana miércoles con un caso muy chulo, al más puro estilo Perry Mason. Ojo, con protagonista incluido. Va a venir aquí y nos contará cómo, a través de los cursos, pues montó su negocio online y ahora tiene ya su sueldo. Vive de ello, claro que sí. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias!